Puedo prometer y prometo intentar elaborar una constitución en colaboración con todos los grupos representados en las Cortes, cualquiera que sea su número de escándalos. Puedo en fin prometer y prometo que el logro de una España para todos no se pondrá en peligro por las ambiciones de algunos y los privilegios de unos cuantos. Hace 45 años, las principales tendencias políticas se unieron para firmar y comprometerse en respetar la Constitución Española, Ley Fundamental del Estado, el régimen básico de los derechos de los ciudadanos, de los poderes e instituciones. Fueron los padres de la Constitución, pusieron por delante de sus ideales los derechos y libertades de los españoles. Honrar y aprender de la generación que hizo posible la Constitución de 1978 es un deber, un acto de respeto hacia nuestros mayores. Por el pasado, presente y futuro de este país, defendamos la Constitución. Hagamos caso a los mayores.